Hola, soy Ángela y estás viendo Arcade's Books. Hola gente linda del canal, bienvenidos sean a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a continuar con esa sección de videos de Halloween que he estado haciendo todo este mes y pues el día de hoy no será la excepción y de hecho tengo algo especial para ustedes y es una colaboración con el canal de Fabián Núñez. En este mes me he dedicado mucho a hablar sobre temas ligados a la literatura pero también ligados al misterio y al horror, así que pues en ese sentido estamos muy compaginados Fabi y yo así que chicos sin más preámbulos se los presento. Hola yo soy Fabián Núñez y tengo un canal de YouTube con mi mismo nombre en donde generalmente suelo hablar de teorías conspirativas, casos sin resolver, diferentes asesinatos o incluso algunas cuestiones paranormales captadas en cámaras así que después de que ustedes terminen de ver este terrible video en el cual estañaremos su infancia con Ángela por supuesto los invito a que se pasen por mi canal. Son totalmente bienvenidos por allá. El día de hoy Fabián y yo les vamos a hablar de 5 historias reales detrás de las versiones que nos ha mostrado Disney suicidio, necrofilia, tortura, incluso ocultismo. ¿Quién diría que detrás de las ideas más famosas del maravilloso mundo de Disney se escondería una realidad tan oscura? En quinto lugar tenemos a la Bella Durmiente, o debería decir Thalía Sol y Luna publicado originalmente por Jean-Baptiste Basile en 1635 este cuento debió ser sometido a una profunda distorsión para adecuarlo a la historia infantil que nos mostró Disney porque la idea original es simplemente detestable. Resulta que la verdadera Bella Durmiente, Thalía, murió a la temprana edad de 15 años luego de haberse pinchado con una astilla de lino. Su padre, el rey, abandonó su cuerpo en la mansión en la que la joven había crecido dejándola sentada sobre un trono de terciopelo. Después de muchos años, cuando un rey que pertenecía a otro reino estaba de casa se topó con esa mansión y allí, en el salón, encontró sentada a la más bella joven que habían visto a sus ojos. Aunque estuviera inerte, su cuerpo se conservaba tan bien como si estuviera viva. Así que, aprovechándose de la situación y al no poder resistirse a la hermosura de aquella quinceañera el monarca la levantó de donde estaba, la llevó a la cama y allí abusó de ella engendrándole dos hijos. Por supuesto, él en ese momento no era consciente de ello así que regresó a su castillo y se ocupó de sus labores reales con lo que el episodio con la bella durmiente pasó a ser un insignificante incidente. Resulta que, en efecto, Thalía estaba viva y nueve meses después, aún en ese estado de inconsciencia perpetua dio a luz a una niña y a un niño llamados Sol y Luna. Luego, la bella durmiente no fue despertada precisamente por un príncipe azul sino por uno de sus hijos cuando estaban intentando alimentarse y al no encontrar su busto, pues, estaban absorbiendo uno de sus dedos y ahí fue cuando uno de los niños le quitó la astilla que tenía esa maldición que hacía que ella estuviera en un letargo perpetuo y con eso ella despertó y se encontró con dos pequeños niños que había engendrado gracias a un violador de sangre azul prácticamente. Después de esto, la esposa del rey, al enterarse de que él había tenido dos hijos con otra mujer ordenó que le llevaran a los bebés al reino para hacerlos cocinar y luego dárselos de comer al rey y, por supuesto, comer ella también. Como habría de esperarse, esta reina terminó siendo quemada en la hoguera. Muchos de nosotros hemos conocido y nos hemos enamorado de la mágica historia de Blancanieves sin embargo, lo que muy pocos sabemos es que muchas de las cosas que se narran en este cuento al parecer sucedieron en la vida real. Eso quiere decir que tanto el asesinato por la manzana, el peine y el espejo mágico en realidad le sucedieron a Blancanieves y a una determinada persona que vivió en nuestra historia. Pues al parecer, este cuento de los hermanos Grimm fue inspirado en una joven alemana nacida en 1729 y llamada María Sofía Margareta Catarina von Erthal. Sus padres fueron el príncipe Philip y María Eva y al parecer, esta joven vivió en todo un castillo llamado el Castillo de los Erthal ubicado en el Estado Federado de Baviera, en Alemania. Se cuenta que en este castillo también existía un espejo que utilizaba la madrastra de Blancanieves y que había sido dado por su esposo, en ese caso el rey pero este al parecer no tenía poderes mágicos sino que tenía la cualidad de devolver todo lo que uno le decía. Eso quiere decir que si la madrastra en ese momento le decía al espejo eres bella, inmediatamente el espejo le decía lo mismo a ella. Y esto se los digo porque hoy en día este castillo se ha convertido en uno de los principales museos de Alemania y su principal atracción es este artefacto de belleza. Igualmente otra cosa que Disney no cuenta bien en este cuento es el hecho de que la población civil en ese momento pasaba por terribles situaciones como hambruna ya que incluso los niños padecían de desnutrición infantil y eso les ocasionaba que sufrieran de envejecimiento prematuro por lo que se dice que estos siete enanitos en realidad eran niños con esta condición que habían tenido que trabajar desde muy pequeños para poder sobrevivir en esa época. Por otro lado, dentro de las investigaciones que se hicieron de María Sofía al parecer esta era una joven totalmente bella por lo que en realidad sí era envidiada por la madrastra pues debido a la herencia que iba a tener por el hecho de ser una princesa por lo que se dice que en realidad Blancanieves fue envenenada con una manzana por parte de su madrastra pero aquí se dice que al parecer un príncipe se enamoró del cuerpo de Blancanieves eso quiere decir que al parecer este tenía algunos rasgos de ser una persona necrofílica quien se la llevó a su castillo y ahí se cuenta que sucedió un accidente el cual nunca se ha aclarado exactamente que fue que terminó reviviendo a Blancanieves esto hizo entonces que Blancanieves y el príncipe se casaran e invitaran a los siete enanitos y a su madrastra a la fiesta pero a la madrastra la obligaron a bailar desnuda y con algunos zapatos de hierro que quemaban totalmente sus pies. La popular fábula que Walt Disney dio vida en 1940 pretendía dejar en los niños más pequeños la enseñanza de que debían ser muy evidentes con sus padres y además escuchar los consejos de las personas mayores. Lo curioso es que para Carlo Codoli quien escribió la novela original en 1882 la manera de dejar esta enseñanza en los pequeños resultó ser demasiado indigerible incluso para el público mayor por lo que debió someterse a una edición en la que la situación no mejoró demasiado. Para comenzar, el personaje que nosotros conocemos como Pepito Grillo tenía la misión de aconsejar a los niños que ignoraban las recomendaciones de las personas sabias pero cuando instó a Pinocho a que regresara a casa la marioneta se fastidió tanto que sin piedad alguna aplastó al bicho contra la pared con un martillo de madera y así Pinocho siguió su camino sin remordimiento alguno. En una noche de tormenta luego de que en una casa en la que estaba pidiendo comida la arrojaran en cambio un baldado de agua se refugia hambriento y empapado cerca de una estufa en la que por el calor termina quedándose dormido. Entonces, literalmente, la madera de sus pies comenzó a ennegrecerse y perdió ambas piernas. La historia adquiere un tinte incluso más oscuro y deprimente cuando Pinocho es advertido de que no debe ir a un lugar en el que se supone que el dinero crece de los árboles pero obviamente Pinocho es un niño muy desobediente y termina yendo a ese lugar en el que es capturado siendo ahorcado en un árbol. Y corrí y corrí hasta que al final me atraparon y me ataron el cuello con una cuerda y me colgaron de un árbol diciendo mañana volveremos por ti y estarás muerto y tu boca estará abierta y luego tomaremos las piezas de oro que has escondido bajo la lengua. Los editores decidieron que ese no debía ser el final de Pinocho sino que debía tener más aventuras como por ejemplo convertirse en burro y que un músico lo buscara para matarlo y sacarle la piel para hacerse un tambor. Para ello lo arrojó al mar con una piedra atada al cuello para ahogarlo pero antes de que eso sucediera los peces se comerían la carne del burro hasta dejarlo en los huesos. Esta novela tuvo un trayecto muy controversial por exhibir una historia muy poco adecuada para niños. Además se dice que tiene varias influencias de la alquimia y de la masonería marcadas por la gran cantidad de simbolismos y analogías del ocultismo y por la forma en la que se habla del homúnculo de madera al que una extraña magia trajo a la vida después de un misterioso pacto. La historia real de La Sirenita fue ideada por Christian Andersen en 1837 quien incluso también ideó el cuento de Frozen hace poco llevado a la pantalla grande por parte de Disney. En este cuento de 1837 se narra a un Ariel totalmente joven, amante del mundo marítimo pero también de todo lo que tuviese que ver con el mundo humano así que por esa razón ella en una ocasión decide salir a ver qué estaba pasando en el mundo humano y en eso ve que una embarcación sufre un terrible accidente y ahí termina rescatando a Eric, el joven del cual ella se termina enamorando desde el primer momento. Ariel lo lleva a una parte segura y pues en ese momento todavía Eric se encontraba totalmente inconsciente así que cuando él se despierta ella con el objetivo de no asustarlo decide huir y desaparecer de su vista pero al parecer a Eric le queda guardada rápidamente una imagen de quien era Ariel. Desde ese momento La Sirenita queda muy enamorada de Eric por lo que empieza a preguntarle a sus diferentes familiares cómo hacía para convertirse en humana pero ninguno de ellos le daba respuesta así que por esa razón ella decide ir a buscar a la bruja del mar quien le termina dando una poción que la convertiría en humana pero para ello le quita la lengua e incluso le advierte que cada paso que La Sirenita diera sentiría miles de cuchillos apuñalando sus pies. Ariel se encontraba tan enamorada de Eric que a pesar de todo ello termina aceptando este trato y llega con muchísimo dolor al castillo del príncipe Eric pero este nunca la termina reconociendo y al contrario se termina casando con otra princesa que él consideraba que era quien lo había salvado y Ariel termina presenciando toda esta terrible boda. Posteriormente ya cuando se encontraban en el festín llegan las hermanas de Ariel sin cabello y le dicen a ella que era que habían ido donde la bruja del mar pidiendo una poción para que Ariel pudiera volver a ser sirena y por ello le entregan un cuchillo y le dicen a Ariel que para que ella vuelva a ser sirena debe asesinar a Eric frotarse la sangre de Eric en las piernas y posteriormente sin lanzarse al mar. Sin embargo Ariel se encontraba tan enamorada de este príncipe que no logra hacerlo y decide tirarse al mar antes de realizar esta acción y por ello se convierte en espuma de mar. Y este cuento nos demuestra nuevamente que las historias que hay detrás de las películas de Disney son totalmente aterradoras pues quién iba a pensar que esta bella sirena cometería uno de los crímenes y suicidios más terribles ocurridos en la historia de la literatura. Pocos sabrán que esta historia incluso antes de haber sido publicada por los hermanos Grimm fue escrita en el siglo X durante la dinastía Tang. En aquellas lejanas épocas en China la belleza de las mujeres se medía por el tamaño de sus pies los cuales no debían medir más de 10 centímetros. Y es así que nace por primera vez el cuento de la Cenicienta originalmente llamada Jenxian una bella joven que se caracterizaba por supuesto por tener unos pies diminutos. Su cruel madrastra, consciente de que sus hijas no eran tan bellas y delicadas como Jenxian la encierra para que no pudiera ir al baile en el que los jóvenes nobles eligen a su pareja. Aquí no hay a la madrina pero sí hay un pez mágico de colores que fue asesinado y engullido por la madrastra de Jenxian solo porque era su único amigo. Jenxian sin embargo había guardado los huesos del animal los cuales usaría posteriormente para invocar a espíritus que la ayudasen a transportarla al baile. Como era esperarse durante esa fiesta Jenxian termina dejando un diminuto zapato en ese trajín de volver a su casa rápidamente antes de que la magia dejara de hacer efecto y es allí donde todos admiran ese pequeño zapato que incluso medía menos de 10 centímetros sobre todo captó la atención del emperador quien decide buscar a la dueña de ese hermoso zapato y hacerla su esposa. Y es precisamente en este punto que esa historia se convierte en una auténtica locura. Resulta que en la vida real esa cultura de los pies de loto hacía que las mujeres desde niñas se amarraran los pies con unas vendas se los vendaran hasta hacer que sus huesos se deformaran y los dedos de sus pies también de manera que pudieran hacerlos muy pequeños. A veces llegaban de hecho a romper los dedos de sus pies para hacer que cupieran en los diminutos zapatos de moda. Por eso en este macabro cuento la madrastra de Yen Shen cortó los dedos de los pies de una de sus hijas y luego los amarró con una venda tan firmemente que rompió sus huesos. De todas formas eso no daría mucho resultado porque el rastro de sangre que iba dejando esta muchacha a medida que caminaba la delató. Es así que la madrastra decide intentarlo también con su otra hija a quien le cortó los talones pero el resultado evidentemente fue el mismo. Al final Yen Shen se casa con el emperador y tanto la madrastra como sus dos malvadas hijas son lanzadas en un pozo y son apedreadas hasta la muerte. En la versión de los hermanos Grimm sucede todo muy similar solo que le agregaron un hada madrina a la historia y al final las aves que eran amigas de Cenicienta se comen los ojos de sus malvadas hermanastras. Y bueno mi gente linda ese fue el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho que los haya dejado pensando no olvide que también hicimos otro video en el canal de Fabi así que pues abajo en la cajita de descripción les dejaré todas sus redes sociales para que se pasen por allí y pues se queden si les gusta tanto como a mí. Por supuesto si es la primera vez que caes en este recóndito y oscuro lugar de YouTube pues te invito a suscribirte haciendo clic en el botoncito de aquí abajo y dejándome tu comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y como no coméntenme ustedes qué les pareció este video si están de acuerdo si conocen más datos como siempre estaré muy pendiente de ellos para marcarlos con corazoncito. Un besito para todos, todos ustedes y nos vemos en la próxima sesión que espero que sea muy pronto de Arcade Books. Adiós.